¿Qué tal mi gente? Bueno, ahora es el turno de Kiko Jiménez. Como sabéis, bueno, estábamos un poco expectantes por saber, continuar informándonos. Es verdad que nos están creando mucho contenido desde redes sociales, sobre todo Maite Galdeano. El otro día también estuvo un tardear. Es verdad que nos van soltando cositas Kiko Jiménez y Sofía, pero bueno, no es lo mismo porque quitando aquel comunicado realmente no están contestando. No están contestando de una forma directa, ¿vale? En plan de ponerme a hacer un reel o un vídeo o un short o una historia y comentarlo. Pero sí es verdad que, bueno, con mensajes subliminales que están mandando. Pero claro, al tener en fiesta a Kiko Jiménez, ahí ya sí se le puede abrir hablar abiertamente del tema, ¿no? Y claro, pues él entra al trapo y, bueno, él le ha encantado al final que se hable de él y que, bueno, pueda perpetuarse. Incluso no descartaríamos que, pese a que dice que hay demanda de por medio, lo veamos en un de viernes sentado, bueno, este próximo viernes, quizás a Kiko o a Sofía o a la propia Maite, ¿no? ¿Cómo estáis tú y tú, chica? Bueno, como te decía, yo estoy bien, yo estoy mejor, más tranquilo. Va a ratos porque, por ejemplo, ayer estuvimos viendo la intervención de Maite por la tarde, mi programa es este de por la tarde. Y ver a Sofía como la vi, pues la verdad es que me sabe muy mal porque no deja de ser su madre y verla en esas condiciones y diciendo lo que decía, pues a ella la rompe, es su madre y eso está ahí. O sea, le afectó lo que vio ayer. Sí, le afectó bastante, claro que sí. Sí, sí. Le da mucha pena y, claro, yo ver a mi pareja así también afectada, pues me sabe muy mal. Claro, luego lo vamos a recuperar y tendremos tiempo de comentarlo. En las últimas 48 horas, claro, no solo tú, ya ves que en los platos estamos hablando de esto. Mucha gente está diciendo, bueno, pues si esta señora está más o menos arrepentida, que deje de utilizar la televisión y que contacte directamente con su hija. ¿Lo ha hecho? No, no lo ha hecho. De todas maneras, pasas justo. Ni a través de tercero, ni... O sea, sigue bloqueada, imagino. Entonces no quiere recibir ningún tipo de perdón Sofía por parte de su madre y sigue por ahora bloqueando las comunicaciones. Hay que recordar que lo único que tienen ahí un poco de intermediario es a Cristian, el hermano de Sofía. Nada, nada. Bueno, tenéis bloqueada. Exacto. A ver, también te digo... ¿La tenéis bloqueada? Sí, sí, yo por la parte que a mí me corresponde, yo la tengo bloqueada, pero... Pero Kiko dice que ni a través de terceros. Sí, sí. Lo que pasa es que no se trata de... de ponerse en contacto para pedir perdón, ni mucho menos. Es que esto es una situación que viene repitiéndose muchos años atrás. No es algo que ocurra de la noche a la mañana y que, bueno, con un perdón baste. No es eso. Como bien ha dicho Sofía en el comunicado, esto se trata de ceder a recibir una ayuda y entonces cuando se dé ese paso, a partir de ahí, pues ya todo puede cambiar. ¿Recibir una ayuda? ¿A qué se refiere? Es reconocer lo que una puede estar haciendo mal y dar el paso y entonces a partir de ahí, ya está viendo intención... Recibir una ayuda ella, como que ella está mal de la cabeza, está dando a entender, ¿no? Al menos. No se trata de decir lo siento en público. ¡Guau! ¿Qué paso necesitáis vosotros que de Maite? Lo que está diciendo. No, nosotros no. Nosotros, a mí no que no se me incluya en este pack porque esto es una relación... Él ya la ha hecho la cruz. Bueno, vale, ¿qué tendría que pasar? Que Maite se pusiera en tratamiento, que se ingresara en algún sitio, que... Claro, claro, es que está dando a entender eso. Sí, que recibiese esa ayuda que necesita. Sí, sí. Porque tú crees que Maite, la intención de Maite, la intención que tiene con todo esto es sacar dinero y popularidad, o sea, ¿crees que lo hace exclusivamente por eso? No, no creo, no creo que lo haga exclusivamente por eso. De todas maneras, Kiko, perdón Marisa, estás diciendo que... A ver, evidentemente sí. Vasas que esta ayuda, sobre todo, la necesita Maite y también Sofía. Pero en cosas que dijo ya el otro día en público y por lo que apuntaste también en privado, también te afecta a ti porque de cierta manera dice cosas y nos dijiste el otro día que has... Le dice el ser sinvergüenza, le ha hecho un poco de todo, ¿eh? Yo entiendo a Kiko, o sea, las cosas como son, me caerá mejor o peor. Por sus actitudes que ha tenido en Superviviente y tal, y bueno, y en Sálvame desde que lo conocemos, pero aquí no le falta razón, ¿no? O sea, aguantar a Maite tiene que tela, ¿eh? Ya un poco de miedo. Sí, sí, sí. Entonces, aunque tú te mantengas al margen, entiendo... Las medidas que yo puedo tomar, ya las estoy tomando. Vale. Pero que entiendo que esa... O sea, es que por parte de él está tomando medidas, me imagino que está demandando. La ayuda que reclama Sofía, incluso, aunque sea un poco también egoístamente por ti, también la reclamas tú para ti. Por el bien de todos y por el tuyo también. Sí, por el bien de todos, claro que sí. Sí, sí, por el bien de todos. Pero principalmente por su bien y por el bien de su hija. Que de eso se trata, que es una relación entre madre e hija. Yo soy un tercero, que yo no tengo nada que ver en esto, que a mí se me mete en el PAC, o a Maite le viene bien culparme a mí de una situación que... Bueno, culparte y acusarte... Bueno, y acusarte de... De maltratador, o sea, que no es poco, ¿eh? De un delito. De un delito. Y más en esta situación. Kiko, decías que tú ya has tomado medidas. ¿Has tomado medidas? Sí, sí, por supuesto. ¿Has denunciado a Maite? Sí, sí, sí. Yo fíjate... Pero déjate, por favor, déjate. A ver, yo creo que es lo lógico, ¿eh? Es que lo que le ha dicho son cosas fuertes. O sea, le ha acusado públicamente de maltratador, de durante muchos años, has hecho llorar a mi hija, poco más que está diciendo que le está dando paviza psicológica, como poco, como poco. Y dejando caer ahí, que puede ser físico también, claro. Porque lo ha dejado un poco todo en el aire, no ha especificado de qué manera. Déjate que nos cuente, porque esto es una novedad. Para nosotros, sí. A ver, he tomado medidas por... Por palabras que... Bueno, por palabras no, vamos a hablar claro. Por amenazas graves que ha hecho hacia mí, y también por todas las acusaciones que está haciendo, tanto en redes sociales, como en privado, como en público, en televisión. O sea, ha habido amenazas de... Es que es lo que os he dicho. A mí me puede caer mal, bien o mal, pero yo no puedo decir que tiene patrones de... Es calculador, es frío, es seco, es tal, es cual... Sí, perfecto. Pero, ostras, acusar... O sea, aprovechar esa coyuntura para decir es un maltratador, ahí se pasa Maite, ¿eh? De Maite Galeano hacia ti. Y puede tener parte de razón en algunas cosas, lo de frío, calculador, que es muy manipulador, hasta ahí de acuerdo. Pero de ahí solo tiene que decir un juez, ¿no? Y si Sofía no denuncia... Yo no veo a Sofía que sea la típica, que se esté callando... Yo es que los veo muy bien. Sí, yo sé que es un papel lo que hacen en Instagram y tal, pero yo es que los veo realmente bien, ¿no? Que es verdad que no están tan bien como él pueda decir, ¿no? Que se haga pecho de llevando cinco años, perfecto. Pero yo creo que como una pareja normal. Lo que pasa es que, claro, si tú estás como madre metida las 24-7 en la casa, pues claro que vas a ver discusiones. Y claro que algún día verás a tu hija llorar porque se han enfadado por cualquier cosa, a lo mejor una chorrada, pero eso no significa que la esté maltratando, ¿no? Es que tampoco quiero ser injusto con nadie, ¿no? ¿Tí? Pero muy grave. ¿Por mensaje? Sí, 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 claro que sí. Sí, sí. Había amenazas. Y, por supuesto... ¿Amenazas contra su vida? Sí. No, había amenazas y lo he puesto en manos de la justicia, que es donde tiene que estar y donde se tiene que resolver. Y por eso son situaciones... ¿Amenazas contra su vida? Eso ya lo estuvimos hablando antes de ayer, creo, ¿no? Estaba haciendo alusión, subiendo vídeos de la muerte, de no sé qué, y yo... Uf, 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 madre mía. Lo que está dejando caer Maite Galdeano. Que yo entiendo que puede generar cierto morbo, que, bueno, pues que se trate así, que vaya un periodista allí a la puerta de su casa, que la atienda, que ella, pues, bueno... Pero es que no es agradable, ni para su hija, ni para mí, ni para todas las personas que le rodean a Maite, que hay mucha gente, hay familiares, está también su hijo, que también existe, que parece que no exista, pero está ahí, es Cristian, es su hijo, y a nosotros nos duele mucho. A mí, particularmente, por la parte que me toca, es muy duro recibir esas acusaciones, porque tengo familia, también lo sufre, y haciendo alusión a mi familia... Lógico. Yo tengo también una madre, y mi madre jamás se ha metido en mi relación con Sofía. Bueno, bueno, hoy nos ha audido del primer añito, Kiko, qué bien que se metía, que sí, que fue a lo mejor una grabación a traición y tal, pero a ver, a mí un redactor de un programa que yo ni conozco me empieza a preguntar de Sofía y de Maite, que en tal caso fueran mi suegra en aquel momento, y a mí no se me ocurre decirle, ni pío, si no sabes ni con quién estás hablando, no digas según qué cosas, vamos, ni en público ni en privado, ¿no? Ya he sabido respetar mi espacio, que yo creo que como la gran mayoría de padres que saben decidir, bueno, tú eres libre de tener tu vida, y si te tienes que equivocar, te equivocarás tú, y si tienes que vivir tu vida, pues es tu vida, viva la vida. Oye, Kiko, has denunciado a Maite, lo acabas de decir ahora, Sofía, ¿cómo se ha tomado esto? Porque al final, quiero decir, por mucho que ella también esté sufriendo esta situación, es su madre, ¿cómo se toma que su pareja, su novio, tú denuncies a su madre? Pues lo respeta, lógicamente, claro. Sí. Hombre, de puertas hacia afuera, es lo que parece. Otra cosa es que esto no está impagando un peaje, Sofía y Kiko, ¿vale? Que yo, los últimos días están subiendo las fotos juntito, con el perro, con no sé qué, en la gamita, haciendo deporte, comiendo, besándose, sí, bueno, eso es un poco papeleo, porque al final, tienen que dar la sensación de que ahora están mejor que antes, y de que llevan razón, y de que la otra está mal, pero estarán pagando un peaje, y está teniendo que haber discusiones, en plan, pero bueno, tú cómo lo permitiste, hicimos estos montones de años así, sí, pero tú, y tú tampoco me decías nada, y no sé qué, o sea, y se estará liando partísima también. Yo tengo que defenderme, yo tengo que defenderme, y vale, el otro día apareció diciendo, pido perdón, tal, a mí no se me ha pedido perdón, por las acusaciones que se me han hecho tan grave. No, a él no, a él no, a Sofía sí, porque quiere recuperar a su hija, pero es lo que no se entera, Maite, tú cómo vas a recuperar a tu hija, si le estás diciendo sinvergüenza, manipulador, maltratador, a tu yerno, evidentemente, eso a su hija, le duele más que si se lo dices a ella, ella entiende más, lo que le digas a ella, pero a él no, es como, bueno, él es ajeno, sí, que hemos convivido, ahora ha caído mal cosa, pero a él no le digas ni pío, ahí yo creo que ha podido perder a la madre definitivamente. Y por supuesto tengo que defenderme. Y si te pidiera perdón en los próximos días, Maite, ¿tú retirarías la denuncia? Buena pregunta. A mí me ha hecho mucho daño eso, públicamente no se puede consentir que una persona, ya sea tu suegra, que cualquier persona haga esas acusaciones hacia otra persona, sabiendo la sensibilidad del tema, la de mujeres que lo están sufriendo, y lo serio que es, no se puede consentir que por hacer daño o por culpabilizar a otra persona de algo que es un problema tuyo, familiar, entre tu hija y tú, no puede hacerlo, no puede hacerlo, no se puede superar según qué límite, porque ya está en juego también mi dignidad y también la de mi familia. Bueno, que tampoco es que tuviera muchas, pero bueno, es verdad. ¿Puede que se esté enterando, puede que se esté enterando Maite ahora mismo, si está viendo el programa, de que le has denunciado? Bueno, puede ser que se esté enterando ahora o puede ser que también... Claro, ya le ha llegado. A ver si le hayan comunicado. Claro. Puede ser, no lo sé. Si le ha llegado a tiempo, sí. La decisión ya está tomada y no hay marcha atrás. Y Kiko, el otro día yo te preguntaba... Evidentemente, si hay algún tipo de reacción, lo veremos en Enrique García o en el 2.0, ¿vale? Acerca del hecho de que Sofía ya parecía, según la había reaccionado, que iba a ser ya la vez definitiva que esto ya no iba a haber otra más. Sigue en ese momento, sigue en este momento pensando lo mismo, que ya se ha cortado la relación madre-hija en este camino que es tan tremendo. No lo sé, yo creo que sí. Hombre, Sofía lo ha dejado muy claro que se prioriza ella y yo espero que toda esta historia nos sirva a todas las personas para darnos cuenta de lo importante que es la salud mental y cómo debemos cuidarla. Y a mí me da igual que sean tíos, padres, cuñados, primos... No, está claro que hay que cuidar, hay que cuidar a la familia pero que yo veo normal lo que ha hecho Sofía, es decir, ha llegado a un punto de inflexión que han dicho hasta aquí y si tienen que cortar para siempre, se corta o si tienen que pegar un respiro de dos años, está claro que Maite tampoco está bien. Yo no digo que ellos hayan hecho las cosas bien, Sofía y Kiko, pero que Maite... Maite sí que es verdad que a lo mejor debería de preguntar. A mí yo cuando vi antes de ayer, y os lo dije en Tardear, cuando dijo que me tiene que aceptar otra vez en su casa, es como, uf, estás implorando que te vuelva a meter en casa. Una cosa es para vivir, una cosa es que te perdone, que retomamos poco a poco, que si quiere que no viva conmigo no vivimos, no hay problema, yo entiendo que te tengo que dar tu espacio, sino no, pero es que quiere volver a vivir con ella, como si eso fuera una responsabilidad de su hija. Y lo dejamos por aquí, ¿no? O sea, no tienes por qué obligar a tu hija a vivir contigo. Tu hija ya cumplió la mayoría de edad, puede vivir con sus chicos, tiene mayor de edad, no sé, lo lógico es que tenga su intimidad con sus chicos. Eso no quita que te invita a la piscina, al gimnasio, pero no que vivas con ella. Eso ahí, creo que se le fue un poco. En fin, mi gente, bueno, como tantas cosas que estamos hablando, ¿no? De cine maltratador y tal, en fin, eso son acusaciones graves. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo.